Muy buenas a todos, así proseguimos con el Let's Play del Super Mario San Suanyi. Y a ver que toca Puerto Espresso, el retorno de Mega Blooper. Episodio 5. Está aquí en el helipuerto, lioputa. Se crea un helicóptero. Va a despegar con todos sus tentáculos hélices. Vamos a ver... ...los que se tardan llegando. Y nada, no lo correo. ¿Qué planeando? Es que es un gato mismo. Creo que es posible. Tampoco me... Tampoco. Tengo que dar porque después los demás juegos se lo quitan. Exactamente. Tampoco. 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jolete! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero que no lo están matando! ¡Está arrancando sus bracitos! ¡No os quiero parar! ¡No os quiero parar! ¡No os quiero parar! ¡Siempre es poner el agua dando por culo! ¡Porque quiere ser terrestre! ¡Pero que quiere hacer un chiringuito a la playa! ¿El chiringuito lo vas a conseguir? ¡Dale! ¡Habamos de cinta! ¿O que la has regado antes de cinta? ¡Has regado! ¡Vamos a quitarle otro! ¡Uno menos! ¡Esta lucha es verdad! ¡Sí! ¡No es un pulpo! ¡Esta no tiene la profundidad del agua! ¡Pero no tiene el ojo así! ¡Porque esta transformada de un pulpo dentro! ¡Pues ya está! ¡Pues ya está finiquitado! ¡Yuhuu! ¡Haga agua para todo! ¡Oh, caramba! ¡Ahí está el solecete! ¡GLоп! ¡Y con esto! ¡Y un bizcocho! ¡Atras si aerte lo κι! ¡Noooooo! ¡A la ocho! ¡Siguiente zona! ¡hombre! ¡Cuántos hemos durado! ¿3 minutos? ¡Nad o menos! Y no guardamos porque somos unos rebeldes ¿¡Somos bombosleverdes! Por lo que has dicho, hay gente que está viendo el vídeo y que está muriendo. Que guay. Vamos a tirar por delante y ir al parque a atracción. Me apetece ahora ir al parque a atracción. Por cambiar de aire. Demasiados calamares. Y... Arroquete. Se tira como un cañón. Anda que no mola. ¡Yuu! Que está un poco desviado. Es que después hace una curva. Claro, claro. Parque, mamma mia. El secreto del cañón. De la playa. Uff. Esto creo que era un coñazo. Vale, creo que no. Agártelo, supongo, ¿no? Sí, entonces no era coñazo. Que te sigan y explotarle, ¿puede ser? Yo que sí. Yo empecé a estar dejando en uno de estos que me quiten el agua. Cuando abrí un boquetón en la tierra, pues he dicho que quería un coñazo. Oh, mirasol. Gigante. Creo que dirá algo. Vamos a hablar con esto. Mira la monedita. Eso no sé, no sé cómo se coberá. Oh, 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 oh. ¿Combraba ahí? Uy. ¿Un cañonazo? Sí. ¿What? ¿Se lanzaba monedas? Sí, de oro. No, no monedas, no. No era un cañonazo de... ¿Y por qué te había lanzado monedas? Era un cañonazo de... ¿Solozor? ¿Cómo se llama? De oro. Cuidado. Cuidado. Es que no... Ahora. Pierda. Ya, ya, pero es que no... No. Vamos a ir. Pues sí, era coñazo. Como yo pensaba. Noo... Noo... Nooo... Nooo... Me sonaba bien. Me sonaba bien. Ahora. con la gente le gusta, porque no me sufrí oh oh vale el objetivo es llegar a otro huevo que no me desaparece nunca vale ya es del tirón para adelante ¡cuidado! 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 ¡un saltín! ole ahí tiene que estar la vida debería monedas eso es mierda ahí está la vida ya fue curiosidad bueno, ahora subí para arriba porque lo hizo la feleche ostia, estos son pimpones de estos es no me gusta porque con la cámara de mierda calculo muy mal vale joder macho joder venga que esto es lo fácil esto es lo fácil da igual cuando rebote cambia la cámara la cámara se cambia ahí pero no lo cambia tanto vale más o menos se me ha quedado bueno tiene suelo hasta que llegue la flecha sí sí por lo menos esto es corre con la barriguita ¿no? corre como si no fuera un mañana con la barriguita lo malo de haberlo ahí porque la curva yo no sé hacer con la barriguita tiene una vida es lo mismo que tengo que hacer pues corre a muerte y cuando llegue la curva la barriguita la barriguita es que la cámara macho es que la cámara es que la cámara es una mierda cállate ya tú la cámara es una mierda es que la cámara es una mierda no te he discutido es que me ha hecho toda gracia porque iba planeando para abajo plan como superman vamos a ver y lo que no me gusta de los juegos que no tiene saltos es correr llega llega voy a hacerle un puño como dice la gente uuuh viviendo al límite claro se como ve el gris pero mira se come la seta que no sabe ni lo que son yo creo que es lo que me ha hecho mas chungo es esto jajajaja si porque la otra vez uuuuh es que tiene telita la cosa eh uuuuuh vale perfecto bien y ahora vamos a poner la cámara bien es Yoshi es de Yoshi Island Yoshi Island y creo que se han sacado desde las 64 porque hay gente de cutrecillo a mi gente sobra hasta aquí un puto no se vale, acuérdate como girar las cámaras estoy por ahí así para arriba no? con esta cámara porque si no, no voy a macho ya preparado, listo ahí estamos, vamos, vamos ya está menos vale perfecto no ha sido tan vamos a ponernos bien encima son unos cabrones te ponen el piquito para tocar lo que viene siendo la bolsa escrotal para hablar en finoli para que se note que tenemos cultura mira como se peina el chupe bueno este para no tener agua ha sido bastante asequible eh aquel de los rodillosos de mierda moledas rojas de los mar vale, eso a mi era un coñacillo episodio 3 parque mami mami es el parque de mario no? dice mami pone oh aquí hay otra moneda azul joda eh, habrá cañón todavía? si hay cañón no 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 si tengo que entrar otra vez en el primer nivel coge la lo primero que va en la cuarta y la salida si si y ahí habrá otra también si hay dos y otra más 3 ¿Cómo ves? ¿Puedes poner eso? Que no vea, macho. Ah, en los barcos. Sí. Ya me acuerdo. También hay dos mierdas de estas para pintar y que salgan al otro lado. Los triángulos son de fondo. Y la M y esa mierda ahí. A la derecha había uno. Mucho de la agüita. ¡Oh! ¡Moneda! ¡Uaaaah! Qué culo. ¡Que me tiene un moco! Era una pera. Sí. Claro que me hace moco. Sí, tengo un moco. Otra vez, en el otro lado. ¡Halo! ¡Uff! ¡Es el que corre, macho! Allí. ¿Te entra de ahí, no? Vale, guay. Y este saldrá... Allí, otra vez. O allí. No, no. Es que como hay uno allí. Es allí. Es siempre el mismo lado. O sea, el triángulo es ese de a otro lado. O sea, el triángulo es ese de a otro lado. Ahí está. A ver, empiezo en el mismo lado. ¡El moco! ¡No! ¡Macho! ¡Si! Y... No llego. ¡Joder! ¡Qué ha habido todos los obstáculos posibles del juego que han puesto ahí medio! ¡Coño! ¡Vamos! 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 con la agüita vale si si esta bueno vale go 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 venga vamos hacia el mini árbol de eco no voy a descartar escríbeme la cámara macho no de ahí no llega verdad joder con la camerita oh mira joder macho lo que ha que lia 10 2 2 4 ahora si ahora si ya voy ya tranquilito easy jajaja jajaja te voy a dar yo a ti con el de a asi jajaja en que bici en que bici en que bici tu niño debes ¡Fuardo! ¡Este mismo! ¡Mierda! A ver, pues ya me he caído ¡Carte! ¡Trabajo! Esta de... me requiere Triángulo, ya he perdido el triángulo Esta, creo que está ahí abajo, creo Vamos a ver que estoy volviendo He hecho agüita ¡Fua! ¡Está moleo! Paso, después ¡Hija! ¡No! Se cayó el marido Esta cámara... A mí lo que me molesta es que se mete dentro de las cosas la cámara Esta cámara es una gozada, macho Ah, mira, está ahí Sí, lo sé ¡No, barco de mierda! Y sigue siguiendo media hora después Hombre, es el miedo En plan de hostia que me reviento Sí, el show, ¿no? ¿Algo? ¡No! ¡Uaaaa! ¿Qué ha pasado ahí? No sé Ah, mira, hay otro ahí Un azul, lo he visto No sé No sé Oz, no sé No sé No sé no te he visto de roja lo se pero no 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 vamos 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 Esa moneda azul debe estar en nuestra colección. ¡No! Que cruz. No, que circulo. Mille personas han muerto. ¡No! 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 ¡No cae bien! ¡Es un normal! ¡Berbigo tú! ¡Es que este juego no es para que caiga bien! ¡Es que este juego es para usar agua! Ya está ¡Pero que va a dar la vuelta! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Ya se llega! Sí, guay Ahora veo dónde están las otras 5 moleadas Para Noria Para engancharme una cosa rara que hay por allí ¡Ah, guay! ¡Pajarillo! 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 ¡Vamos a intentar coger la moneda! ¡Pajarillo! 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 No veo ¡Vamos a intentar coger la moneda! ¡Pajarillo! ¡Pajarillo! No sé, es una mierda. Quiero hacerlo por detrás y me lo arroja, me parece. Ay, lo tengo, es una mierda. Pues no. Es que va más fácil subirte cuando estaba. O no llega. Si tú lo dices. Pensaba que era Rutherford. Hay muerte. No, puede caer. No llega que sube por aquí. No pasa, me parece. No veo, no veo, no veo, no veo. No veo. No veo. Joder, macho. No veo. No veo. No veo. Bueno, déjalo si quieres. No, es que hay que subir por aquí. No, por aquí, no sé si supone nada. No te acuerdas del juego, macho. No. Entonces, es por aquí. No. Para subir arriba no habría por aquí. Joder. No veo. 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 pero por que gira tanto la camara? joder con la puta camara macho no me vas a ir en puta gracias si vamos a ver como lo sugo ya la no con la camara no veo con la cara tengo que subir las cosas verdes con el calor del barco otra vez mira esta amargando esto no me quedamos un muerto vale me quedamos un muerto vale guay no se es un no se es un no se es un no se es un escupe agua y se caen eso no lo quería hacerles son los barcos o católicos ya ayy pero un macho creo que te va a acordar del parque de atracciones mucho tiempo dando la vuelta ahora me van a dar la vuelta y 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 creo que con esta con esto y un bizcocho esta gran nivel que nos han divertido tanto y se nos ha visto a gusto nos vemos mañana a las 8 o antes nos vemos en el próximo adios hasta luego